¡Hola! Ya estamos aquí con este Doggerland de Eclipse Editorial. Es un juego que ya vimos a Piru presentarlo aquí en el canal con la última presentación de novedades que teníamos muchísimas ganas de probar y de enseñaros porque hemos ido atrás de él en varias ocasiones en varios eventos y no ha sido posible hasta que finalmente pues la semana pasada pudimos probarlo y según ha llegado a casa le hemos echado también partidicas a dos jugadores para poder daros nuestra opinión. Es un juego de 1 a 4 jugadores, cuenta con este modo solitario, 30 minutitos por jugador más o menos, además jugadores obviamente un poquito más larga se hace la partida y para más de 14 años. Sus autores son Laurent Gilbert y Jerome Snorff y la ilustración corre a cargo de Emmanuel Rudier Iván Villeneuve. Así que vamos a ver cómo se juega en su modo a dos jugadores a este Doggerland. Lo primero que haremos obviamente será colocar el tablero en el centro de la mesa. Lo he tenido que colocar apaisado puesto que en vertical no me cabe en la cenital pero esta zona central sí que la voy a poner mirando hacia vosotros ya que todo el borde del tablero es del mismo tamaño entonces da igual la orientación que nos coloquemos. A dos jugadores colocaremos este lado del tablero, el territorio es un poquito más pequeño y pone para dos y tres jugadores. Así que colocaremos el tablero de esta forma, después apartaremos la loseta central de campamento que es esta de aquí y las ocho losetas iniciales que son las naranjas. Estas de aquí simplemente las barajaremos y las colocaremos al azar alrededor de la central. Debemos tener en cuenta que tienen que estar todas orientadas en la misma dirección. Para partidas a dos jugadores vamos a quitar también estas losetas que tienen a los a las personitas verdes así que simplemente lo llevaremos a la caja no las vamos a utilizar y hay un modo de hacer una partida un poquito más rápida que en lugar de tener ocho rondas va a tener seis y tiene un inicio un poco más rápido que cuenta con estas losetas de las personitas moradas. Así que como os voy a explicar la versión normal lo voy a apartar y simplemente decir que se colocarían en el centro de los cuatro laterales de lo que ya tenemos colocado. Son cuatro losetas que dan un poquito más de material inicial. El resto de losetas simplemente las barajaremos bien y las pondremos boca abajo formando un mazo. Mezclaremos las losetas del ogro y sacaremos cuatro que estarán activas durante la partida. El resto se irán a la caja. Lo mismo sucederá con las losetas de fresco. A dos jugadores sacaremos cuatro losetas y se colocarán boca abajo en esta zona de aquí. La primera podrá ser vista porque la conocemos desde el principio. También colocaremos el anillo de ronda en el primer punto de aquí que comenzaremos en verano e iremos pasando las ocho rondas o seis si estamos en una partida rápida según el marcado. También colocaremos la ficha de migración en uno de los laterales y al final de cada ronda irá pasando al siguiente lateral en orden de las agujas del reloj. Además crearemos una reserva con los diferentes materiales con las propias cajitas que tienen en el juego y una reserva con las losetas de escasez que son estas de aquí. Además colocaremos a los animales cada uno en su esquina donde están dibujados. Barajaremos las losetas de artesanía y sacaremos tres a dos jugadores. A más jugadores pues se utilizarán más losetas y el resto formarán una pila. También colocaremos todas las fichas de choza en esta posición de aquí. La mitad estarán puestas por un lado y la otra mitad por el otro pero son las mismas de forma reversible. Si se acaba cualquiera de las dos pilas simplemente utilizaremos de las otras y les daremos la vuelta. Cada jugador va a obtener su tablero de tribu que es este de aquí. Cogeremos tres pieles y tres herramientas con las que comenzaremos la partida. Colocaremos un cubo de nuestro color en cada una de las tres habilidades que tenemos en el tablero y estas tres habilidades van a ser el alcance de movimiento, la carga que tienen nuestros aldeanos y el hacer haches, el hacer las diferentes armas. También podremos coger una hoja de ayuda que tiene un poco el resumen de lo que podemos hacer o debemos pagar y por otro lado el final de la ronda y lo que tenemos que hacer cuando vamos a la caza. Como figuras iniciales tendremos al chamán, al líder y cuatro recolectores o cazadores que son estos pequeñitos. Tendremos un hueco para tres personas en cada una de las cabañas iniciales y luego podremos hacer crecer nuestro campamento. Cogeremos también tres frutas y lo colocaremos en su cuenco inicial. Siempre que recibamos fruta va a venir a este cuenco. También cogeremos tres carnes que vendrán a este cuenco que también será el cuenco inicial de las carnes que vayamos cogiendo en adelante. El resto de nuestras piezas no estarán a nuestra disposición todavía y estarán en una reserva. Así que todas ellas las tenéis aquí. Serán más cubitos, los megalitos, más personajes, más figuras de nuestra aldea y dos marcadores. Le daremos el marcador de jugador inicial al jugador que haya estado más recientemente en una cueva y dependiendo del número de jugadores y de la posición que juguemos vamos a quitar algo de comida del cuenco. En una partida de dos jugadores el primer jugador va a quitar una manzana. El segundo jugador simplemente todo lo que hemos cogido en la preparación. Una vez que tenemos esto preparado podemos comenzar a jugar. En Doggerland vamos a pasar por ocho estaciones donde vamos a ir consiguiendo puntos durante toda la partida. Vamos a ir mejorando nuestra tribu, construyendo chozas para poder meter a más de nuestra gente. Vamos a tener que aumentar la población, recolectar recursos, irnos de caza, realizar obras de artesanía y todo ello nos va a otorgar unos puntos al final de la partida. Una partida Doggerland tiene ocho rondas y están indicadas por este marcador de aquí. Cada dos rondas será por así decirlo un año entero, de forma que tendremos una ronda de verano, una de invierno, una de verano, una de invierno y así alternativamente hasta que acabe la partida. Cada ronda se va a dividir en cinco fases. Una fase, la primera que será programación de acciones. La segunda fase será revelar las losetas de terreno. La tercera fase será resolver las acciones, que además esa fase una vez que todos conozcan el juego se puede hacer de forma simultánea. La cuarta fase que será la migración de los animales que aún queden en el territorio. Y la quinta fase será el final de la ronda y un poquito el mantenimiento. Las fases las va a marcar esta choza de aquí, de la 1 a la 5, siempre que lo tengamos y además indicará el jugador inicial. Al final de la ronda, normalmente, pasará a otra persona este inicial, pero seguirá marcando el orden de ronda en su propio tablet. Vamos a ver una a una todas las fases. La primera fase será la de programar acciones. En la fase de planificaciones iremos haciendo una cada vez, es decir, en orden de jugador de turno iremos haciendo 1-1-1-1 hasta que todos los jugadores o hayan pasado o hayan colocado todos sus miembros de la tribu. Para ello vamos a coger los personajes que tengamos de nuestra tribu y les vamos a mandar a los sitios donde queramos actuar durante la fase de acciones. Esto, por así decirlo, nos va a reservar el espacio o la acción que queremos realizar. Hay algunas acciones que requieren un coste a la hora de programarlas. Hay otras acciones que requieren un coste a la hora de hacerlas y algunas acciones que requieren los dos costes. Vamos a ir viendo uno a uno todo lo que podemos programar. Lo primero que podemos hacer es construir una choza. Puede ser sencilla o prominente. ¿Esto para qué nos va a servir? Para colocarlas en estas zonas de aquí y poder tener espacio para que todos los miembros de nuestra tribu puedan descansar al finalizar cada ronda. Así que colocaremos a uno de los personajes en esta zona de aquí. Es una acción donde pueden ir muchos jugadores a la vez y su coste de programación dependerá de si es verano o invierno. En verano costará un arma y en invierno costará un arma y una piel. Así que tendremos que tener en cuenta la ronda en la que estamos para ver lo que hay que pagar. De esta forma cogeré un hacha y la entregaré como pago para realizar la programación. Vuelvo a repetir la programación. La realización de esa acción tendrá otro coste. La segunda acción disponible será la de construir artesanía. Se realiza en esta zona de aquí y sólo va a tener este coste. Independientemente de si sea verano o invierno va a costar un arma o un hacha, que muchas veces voy a decir hacha, y una persona que la realice. Cuando me coloco en la programación digo en qué loseta o qué loseta quiero construir cuando llegue la fase de acciones y de esta forma un poco lo reservaré. La siguiente acción que tenemos disponible está en nuestro propio tablero, que será la de reproducirnos. Tendremos que colocar en este caso a dos miembros de nuestra tribu y cogeremos de nuestra reserva o de la reserva que teníamos aparte otro personaje más y lo colocaremos en este hueco de aquí. Este hueco se trata de un recién nacido y no comerá al finalizar la ronda. Luego ya sí que necesitará un hueco para poder descansar. Lo siguiente que tenemos disponible ya se hará en el tablero central y se trata de recolectar. Vamos a poder recolectar madera, piedra, fruta, moluscos y caza menor, dependiendo del sitio donde vayamos. Así que simplemente voy a tener que llevar a suficientes miembros de nuestra tribu para que consigan, pues si se trata de la caza de un animal, consigan la fuerza suficiente. Si se trata de cualquier material, tengamos hueco suficiente para traerlo de nuevo a nuestra tribu, a nuestro tablero. ¿Cómo sabemos esto? Pues con la hoja de ayuda. Por ejemplo, una cosa muy importante que no he dicho al inicio de la partida, tenemos que sacar a los dos animales que están disponibles. En este caso será un caballo y un reno. Para poder ejecutar una acción de recolección en el tablero, tenemos que poder llegar. ¿Cómo sabemos si podemos llegar? Dependiendo de las habilidades que tengamos. En este caso, podremos andar hasta dos espacios desde la loseta donde tengamos nuestra cabaña. Si hemos aumentado esta habilidad, que luego os diré cómo se hace, podremos andar tres espacios y aquí podremos andar cuatro espacios, hasta cuatro de lejanía de nuestra cabaña. Esta segunda habilidad nos dice el nivel de carga que tenemos. En este caso, cuando los miembros de la tribu tengan que volver al tablero, a la tribu, podrán llevar dos materiales cada uno. Si estamos aquí podrán llevar tres y si estamos aquí podrán llevar cuatro. Por último, es nuestra capacidad de realizar armas y además los materiales se van un poco abaratando. Al principio nos costarán dos piedras, después nos costará una piedra y una madera y después nos costará una piedra y un hueso. Dependiendo del nivel en el que estemos, nos costará esto y produciremos lo siguiente. Por tanto, en este caso, inicio de partida, solo nos podremos alejar hasta dos losetas. Y una cosa muy importante, no hay diagonales. Así que estas dos losetas no pueden ser así. Podría irme uno y dos. Sin embargo, un diagonal sería uno como no existe. Uno y dos o uno y dos. A priori, podríamos llegar a cualquier sitio en el territorio inicial. Como digo, para realizar la acción de recolección, necesito llevar a tanta gente como necesite. La recolección de material es una especie de multiplicación. Por ejemplo, si llevamos a dos señores, vamos a multiplicar dos por el material que tengamos en esa loseta. Así que uno y dos por uno y dos serán cuatro de madera que nos llevaremos al final de la ronda. Si hubiésemos ido con tres, serían tres por dos, seis. Y tenemos que tener en cuenta cuánto puede cargar cada uno para volver de nuevo al territorio. Si vamos a una loseta de un solo material, pues multiplicaremos dos por uno. Lo mismo sucede con las piedras, el número de personas que lleve por el número de materiales que haya. Y en la piedra, pues sucede lo mismo, el número de personas por el número de materiales. También podemos recoger moluscos, que son estos de aquí. Y pasará lo mismo. Un molusco nos dará una fruta y un hueso. Un conejo, que es esta loseta de aquí, nos dará una de carne y una de piel, pero lo multiplicaremos por cada persona que vaya a realizar esa acción. ¿Vale? Así que dos personas aquí nos darán dos manzanas y dos huesos. Dos personas aquí nos darán dos carnes y dos pieles. Como digo, estos serán los moluscos y esta será la caza menor. Otra acción que podemos realizar será la caza mayor, que son los caballos, los renos, los bisontes y el mamut. Es decir, los animales que tenemos alrededor del tablet. Vamos a ir teniendo animales a lo largo de las rondas y en cada una de las rondas van a salir animales de esa temporada. Es decir, en invierno vamos a sacar animales nuevos de invierno, pero podrían quedar animales de verano que queden vivos y no hayamos cazado en rondas anteriores. Para realizar la caza mayor también nos vamos a servir de la tabla de ayuda y nos indica cuántas personas tienen que ir y cuánta fuerza tenemos que conseguir para hacer la acción. Esto no lo he explicado hasta ahora, pero aprovecho para decir que en las anteriores también podríamos hacerlo. Por ejemplo, aquí podríamos multiplicar dos para llevarnos lo que nos dé el conejo, pero podríamos hacer esto también y esto también multiplicaría por dos, un hacha y una persona y multiplicaríamos por dos lo que nos dé el conejo. Pero ojo, tened en cuenta que en este caso nos dará cuatro materiales y si nuestra capacidad de carga es de dos, no podremos traer todo lo que nos dé este conejo. Sería totalmente factible, simplemente elegiríamos qué es lo que nos queremos traer a nuestro tablero, pero el hacha no tiene capacidad de carga, sí de fuerza, pero no de carga. Lo mismo sucede con la caza mayor. Para ir, por ejemplo, a por el reno necesitamos dos personas al menos. Por ejemplo, con esto sería suficiente, pero necesitamos tres de fuerza. ¿Cómo podemos aumentar la fuerza? O bien con un hacha o bien con otra persona. Así que, por ejemplo, de esta forma tendríamos dos personas y tres de fuerza suficientes para poder cazar al reno. De nuevo, tened en cuenta los materiales que nos van a dar y la capacidad de carga que tengamos cuando tengamos que recoger. La siguiente acción que podemos programar será pintar el fresco. Dependiendo de la ronda en la que estemos tendremos más visibles, pero también es posible que se hayan ido ocupando. Para ello, vamos a coger a una de nuestras personas, la vamos a llevar a esta zona de aquí y dependiendo de si es verano o invierno, pagaremos lo correspondiente para su programación y simplemente se quedará aquí esperando a realizar su acción. Para hacer la programación no necesito tener el animal en su colocación, como os diré luego cuando ejecutemos la acción, pero sí que cuando necesite pintar tendré que tener el animal que quiero pintar. Lo siguiente que podremos hacer será mejorar nuestras habilidades. Necesitamos una persona en cada habilidad que quiera mejorar. La colocación no me costará nada, pero su mejora sí que me va a costar, así que tenerlo en cuenta. Podremos mejorar el alcance de nuestro movimiento, la capacidad de carga y la elaboración de herramientas. Y por último tenemos la acción de... y por último tenemos la acción del chamal. El chamal va a actuar en esta zona de aquí, sólo vamos a poder realizar cada una de sus acciones una vez durante la partida. Para utilizarlo, lo tenemos que colocar en la acción que queramos realizar y colocar uno de nuestros cubitos de la reserva en el sitio correspondiente para indicar que esa acción ya no la puedo realizar. Hay cinco acciones y tres construcciones de megalitos. Su coste de colocación es gratuita, pero su coste para actuar tendrá unos requisitos que luego os explicaré. Simplemente colocar el chamán en la acción que quiera realizar y hasta ahí se acaba su programación. El chamán no sólo puede hacer las acciones de chamán, también puede hacer cualquier otra acción, salvo la caza mayor, ya que es una persona muy importante y corre el riesgo de sufrir cualquier accidente en la caza. Así que simplemente lo utilizaremos como cualquier otro ciudadano de nuestra tribu y lo podremos colocar a realizar cualquiera de las acciones, ya sea de recolección, de pintar en el fresco, pero las acciones de chamán sólo las puede realizar un chamán. Por último me queda explicaros dos cosas en esta fase de planificación o programación de acciones. La primera es la utilización del líder. El líder es una persona un poco más importante que entre comillas y para casi todo va a contar como dos personas. Es decir, si yo llevo al líder a coger piedra me va a multiplicar por dos, pero sólo tiene espacio como una persona. Es decir, no va a traer carga como si fueran dos personas, sino como uno. Tenemos aquí un pequeño resumen de cómo funciona el líder. También nos va a permitir hacer dos acciones de artesanía o de pintar un fresco. Es decir, nunca vamos a poder realizar dos veces la misma acción, pero el líder sí puede. Nos vamos por ejemplo a pintar aquí como teníamos programado antes, pues el líder podría ir una segunda vez en la misma ronda siempre que podamos realizar su programación para hacerlo por segunda vez. Lo mismo sucedería con la artesanía. Podría ir con uno y después podría ir con el líder. Y además, si es el líder el que se encarga de construir una choza, necesitará uno menos de madera en cualquiera de sus versiones. Por lo demás, el líder es como cualquier otro de nuestros personajes y se va a utilizar de la misma forma. Pero ¿qué pasa si en alguna de estas programaciones no tengo armas o hachas y o no tengo pieles? Pues podré programarlo de la misma forma cogiendo una loseta de escasez y llevándolo en esta zona de nuestro tablero. Si no puedo pagar una de las dos, cogeré una. Si no puedo pagar las dos, cogeré dos. Perderé puntos al final de la partida, pero me permitirá realizar la acción sin aportar lo correspondiente en la programación. Una cosa muy importante. He dicho que solo podemos realizar una vez cada acción. No es del todo cierto. Ya os he dicho que con el líder podríamos realizar dos acciones en el caso del fresco y en el caso de la artesanía. En el caso de las chozas podremos hacer todas las que queramos. Con el chamán solo podemos hacer una porque solo tenemos un chamán. Por tanto, está claro que no podemos hacer más. Pero a la hora de hacer recolección vamos a poder mandar a toda la gente que queramos, pero a losetas diferentes. Es decir, ni siquiera podremos arreglar. Uy, aquí me faltaba uno. Me voy a colocar. Siempre podremos ir aquí, 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 aquí. Siempre y cuando tengamos gente y materiales o cojamos una ficha de escasez y podamos hacer la acción como estaba planificada. Una vez que todos los jugadores han o bien colocado todos sus personajes o bien han pasado, en el momento que pasas, pues simplemente dejas que la ronda termine y todos los jugadores se hayan colocado, pasamos a la fase 2, que es la fase de revelar losetas del terreno. El jugador inicial que se acuerde de bajar su cabaña. Revelaremos losetas alrededor, adyacente, de cualquier cosa que haya de un jugador. Es decir, de un personaje o de un monolito en próximas rondas. Así que imaginaos que está como se ha quedado ahora. Tenemos personas aquí y personas aquí. Pues revelaremos. Recuerdo que las diagonales no existen, pues una loseta por aquí, una loseta por aquí y una loseta por aquí. Si el terreno no puede crecer, pues porque estuviésemos al borde, simplemente esa loseta no sale. Si en esta fase una tienda de campaña estuviese también al borde de un territorio, pues también saldría una loseta nueva adyacente a esta posición. Después pasaríamos a la fase 3, que es la de ejecución de las acciones. La fase de acciones la podemos hacer de forma simultánea si todos los jugadores conocen todas las acciones y no necesitan ningún tipo de ayuda. Así que podemos simplemente ir retirando los diferentes miembros de la tribu y ganarnos las recompensas o beneficios en el orden en el que queramos hacerlo, teniendo en cuenta que los beneficios de una acción nos pueden permitir realizar otra acción para la que no tuviéramos anteriormente materiales. Os voy a ir explicando una a una, igual que os he explicado en la programación, cómo se harían las diferentes acciones. Tened en cuenta que en este momento ya hemos pagado la planificación, así que ese pago olvidaos porque todos los pagos que voy a decir van a ser directamente de realizar la acción. Lo primero que podemos hacer es realizar las chozas o construir las chozas. Tenemos dos formas de hacerlo, que son la simple o la prominente. En la simple nos van a entrar otras tres personas, nos otorgará un punto al final de la partida y su coste es más barato, simplemente necesita piedra y madera. La prominente sólo tiene espacio para una persona, nos dará tres puntos al final de la partida y nos costará piedra, hueso y madera. Sea la que sea la que cojo, la colocaré en un hueco de nuestro tablero. Como consejo, las primeras rellenad en esta zona de aquí y ya si tenéis más espacio y materiales para construir, termináis construyendo encima. Como digo, de esta forma pagaré piedra y pagaré madera para tener esta nueva cabaña construida y tener tres huecos más para mi tribo. En este caso tendré nueve. La siguiente acción disponible será la de producir o construir artesanía. Su coste va a ser el que viene en la zona superior, así que en este caso nos costará dos piedras y un hueso o una madera y dos huesos o tres pieles y dos huesos, simplemente no descartaremos lo correspondiente. El hacha de la planificación simplemente la descartamos y colocamos las artesanías en esta zona de aquí y ya recuperaremos a nuestros personajes. Estas fichas nos otorgarán los puntos correspondientes al final de la partida. Pueden ser losetas de tres o losetas de cinco puntos. La siguiente acción que teníamos disponible será la de reproducirnos. Como os he dicho, tendremos a dos personas que hemos colocado y a otra persona que nos va a aparecer ahora. Los dos progenitores irán directamente a las chozas y el recién nacido se quedará aquí porque ya os he dicho indica que no le tenemos que dar de comer en esta ronda si no se nos oye. Ojo, no van a comer en la primera ronda en la que aparezcan, pero sí van a necesitar un hueco donde pasar la noche. Si el hueco no está cuando acabe vuestra ronda y tengamos que colocar a las personas de la tribu, simplemente lo vamos a descartar y esta persona no va a estar en nuestra tribu. La siguiente acción que tenemos disponible es la de recolección. Ya os he dicho cómo funciona multiplicando las personas que hayamos mandado a los diferentes sitios. Pues en este caso eran dos por una de madera, serán dos de madera. Si hemos llevado hachas para mejorar la fuerza, simplemente multiplicaremos por el número de materiales que tengamos. Pues en este caso dos por una serán dos, si hemos llevado la hecha pues tres por una serán tres. Como me lo puedo llevar todo por mi capacidad de carga, simplemente lo colocaré en mi zona del almacén. Una cosa muy importante, cuando hagamos recolección en una loseta tenemos que agotarla. A más número de jugadores pondremos el circulito este de agotamiento aquí, pero a dos jugadores la loseta se agota directamente. Por tanto, este material ya no estará disponible en el resto de las rondas. Cogeremos lo que hemos llevado a utilizar, descartaremos el hacha y las personas vendrán a las chozas. La siguiente acción que podemos estar realizando será la caza mayor, cualquiera de las figuras de animales que tenemos en el tablero. Así que vamos a necesitar cubrir lo que nos indica. Yo antes me he llevado un hacha de aquí. Tenemos dos personas, que es lo que nos pide, al menos tres de fuerza, que también lo cumplimos y este animal nos dará dos de carne, tres de piel y uno de hueso. Os vuelvo a recordar, en este caso seguimos teniendo una capacidad de carga de dos. Es decir, como el hacha no lleva materiales, simplemente podremos llevar dos materiales de cada uno. Por tanto, en este caso que nos da seis materiales, tendremos que dejar dos y no cogerlos. Eso sí, puede ser a vuestra elección. Como las acciones se pueden ejecutar en cualquier orden, si en esta ronda habéis planificado que alguien os vaya a mejorar la capacidad de carga, si hacéis esta mejora, que ahora os explico cómo se realiza antes de ir a hacer la caza mayor, entonces aumentaréis vuestra capacidad de carga para ahora sí poder llevaros todo lo que os dé la caza mayor. Sea como sea, los materiales que podáis coger y elijáis, en caso de que no podáis llevaros todos, los cogeréis de la reserva y los llevaréis hasta vuestro almacén. Una cosa muy importante, cuando cogemos comida, ya sea carne o frutas, irá a su cuenco correspondiente y esto es muy importante. La carne siempre se colocará en el segundo cuenco y las manzanas en el primero de la izquierda. Ahora veréis que la comida se va a ir pudriendo poco a poco, entonces aunque tengamos carne en esta zona de aquí, o ya haya manzanas en esta zona de aquí, tenemos que tener en cuenta el lugar inicial del tipo de comida necesario en cada uno de los casos. Terminamos haciendo la caza mayor, hemos utilizado lo correspondiente, descartamos el hacha si es que la hemos llevado, devolvemos a la gente de nuestra tribu a las chozas y el animal también lo vamos a coger y lo vamos a colocar en nuestra memoria. Tenemos dos ranuras, es decir, solo vamos a poder cazar dos animales si no vamos a realizar pintura, ahora entenderéis por qué, así que lo colocamos en una de nuestras dos ranuras para poderlo utilizar próxima. Como bien os he dicho, vamos a necesitar espacio en estas ranuras. La forma de hacerlo será pintando frescos. De esta forma, si tenemos programado a un señor que vaya a pintar, simplemente utilizaré uno de los animales que yo tengo en mi tablero, en este caso yo había cazado a este, colocaré uno de mis cubitos en el sitio correspondiente, en este caso será un reno. Si cuando voy a pintar no hay animales de los que yo necesito, no puedo pintar, es decir, podrían no salir más mamut, generalmente los amarillos van a salir varios, pero los mamut están más restringidos y los búfalos también son un poquito más asequibles que los mamut, pero también son un poquito más restringidos. Así que simplemente coloco uno de mis cubitos en el animal que quiera pintar. Cuando hayan pasado rondas y estas losetas también estén boca arriba, podré colocarme en la posición que a mí más me interese. Y como digo, el animal volverá a su zona de la reserva, nuestro miembro de la tribu a la choza y el hacha se descartará. Y como yo os he dicho antes, también necesitaremos realizar mejoras de nuestras habilidades. Así que si hemos programado a una persona o a varias que hagan estas mejoras, podemos pagar lo correspondiente, que en este caso será una madera y aquí una piedra y una madera, aquí un hueso y una piel, aquí un hueso y dos pieles, aquí una piedra y aquí una piedra, para hacer una mejora y mejorar nuestras habilidades. Pues por aquí pasaremos de dos pasos a tres a cuatro, os recuerdo que era la capacidad que tenemos de movimiento para alejarnos de nuestra cabaña. Por aquí es la capacidad de carga, es decir, los materiales que puede llevar cada una de nuestros miembros de la tribu. En este caso serán dos, tres o cuatro. Y por aquí tendremos la habilidad doble. Podemos pagar una piedra para hacer una mejora, pero además podremos en la misma acción pagar otra piedra y una madera para realizar o para fabricar cuatro hachas. No es necesario, simplemente podría colocarnos para hacer la acción si no puedo o no quiero mejorarla o podría simplemente hacer la mejora para en la siguiente ronda poder conseguir estos materiales y realizar. Por último tenemos las habilidades del chamán. Os recuerdo que era este señor de aquí y vamos a poder utilizar una vez cada una de las habilidades por partida. Os voy a explicar uno a uno lo que podemos realizar. La primera acción de aquí abajo será reproducirnos, pero esta vez pues vienen dos niños. Este chamán no irá solo, necesitará a otra persona que se colocará también a la hora de hacer la acción, es decir, gastaremos dos personajes para hacer esta acción. Como digo, colocaremos uno de nuestros cubitos como que ya hemos hecho esta acción y en nuestro tablero para indicar esta reproducción lo que haremos será colocar a estas dos personitas en esta zona de aquí. Como pasaba con el recién nacido, estas dos personas no van a comer al final de esta ronda, pero sí necesitarán hueco para dormir. La siguiente acción disponible será esta de aquí, que será un intercambio. Podré intercambiar dos materiales iguales por no diferente. Una cosa importante es que las hachas no se pueden crear de esta forma, así que nuestro producto nunca podrá ser un H. Otra acción disponible será coger el jugador inicial. El jugador inicial siempre va a cambiar en el sentido de las agujas de reloj al finalizar la ronda, pero si alguien se ha colocado aquí, cogerá el token, cogerá la ficha de jugador inicial y se la colocará en su tablero. Y ojo, se realizará en este mismo momento y esto es muy importante porque hay alguna cosa que al final de la ronda se hace por orden de jugador inicial, así que en este momento en el que se haga la ronda, en el que se haga esta acción, cogemos la ficha de jugador inicial. Esta acción de aquí es pintar doble en un fresco. Para pintar doble debo tener dos animales del mismo tipo, por ejemplo, dos caballos en mi tablero. Debo haber cazado dos animales iguales y con este chamán me permito la acción de pintar. Por tanto, cogeré dos de mis cubitos y los colocaré juntos en una misma pieza de, pues del animal que tenga, en este caso sería el caballo. Así que lo colocaré en esta zona de aquí, uno encima del otro. Y estos dos animales se irán a la reserva correspondiente. La siguiente acción de chamán que tenemos disponible es esta de aquí, que es emprender un largo viaje. Para ello vamos a coger uno de nuestros marcadores de chamán y lo vamos a colocar en la posición que queramos de entre todo el tablero. Podemos ir todo lo lejos que queramos sin tener en cuenta nuestra capacidad de movimiento ni nuestra colocación de nuestro asentamiento. Nada, absolutamente nada. Se podrá ir todo lo lejos que queramos. Esta ficha indica que en la siguiente ronda, en este lugar, no podrá haber ningún otro jugador. Es decir, está reservada para nosotros y que podremos realizar una expedición directamente aquí, independientemente de donde tengamos colocadas nuestras piezas. Eso sí, al final de la siguiente ronda, esta ficha la hayamos utilizado o no, se eliminará del tablero. Y por último tenemos tres acciones que son iguales, lo único que cada una pues otorga más puntos y cada una necesita más materiales. La primera necesita dos de piedra, dos de madera, dos de armas. La segunda, tres de piedra, tres de madera y tres de armas. Y la tercera, cuatro de piedra, cuatro de madera y cuatro de armas. Nos otorgarán seis, ocho y diez puntos. Esto sirve para la construcción de los megalitos. Los megalitos sí que se van a tener que colocar una loseta de terreno que esté en el alcance de movimiento de nuestra tribu. Dependerá de nuestra habilidad. Así que en este caso que nos habíamos quedado el marcador en tres, podremos llevar nuestro megalito hasta tres de distancia de nuestra tienda. Pues uno, dos y tres, uno, dos y tres, donde queramos. Esto también nos va a reservar para próximas rondas. Esta loseta nadie se va a poder colocar en ella, aunque eso sí, podrá pasar por ella sin ningún tipo de problema. Cualquier acción de la que realicemos del chamán simplemente irá acompañada de uno de nuestros cubitos para indicar que ya lo hemos realizado. En los megalitos para puntuarnos lo correspondiente y en el resto para no poder repetir la acción. Una cosa que debemos tener en cuenta es que si no podemos o no queremos realizar alguna de las acciones que tenemos programadas, simplemente devolveremos a la gente correspondiente a nuestra tribu. Los materiales que hayamos tenido que pagar como planificación lo vamos a perder igualmente y no pasará nada. Pero el chamán funciona un poco diferente. El chamán se enfada si no va a hacer el trabajo que le has encomendado. Y finalmente no tenéis, pues por ejemplo, para su pago, que no lo he dicho, necesita uno de carne, uno de piel o uno de hueso. Si no tenéis el pago correspondiente o si le habéis puesto, por ejemplo, hacer un megalito y no tenéis los materiales y el chamán tiene que volver a la tribu sin hacer su acción, se va a enfadar. Y entonces vamos a tener que coger una loseta de escasez. Así que dos puntitos menos al final de la partida. Cuando todas las acciones se han realizado y ya no quedan miembros en el tablero, pasaremos a la fase 4, que es la fase de migración. En este momento los animales cambiarán de lugar. Por cada animal que quede, comenzando por el orden de la flecha de aquí para acá, iremos activando a todos los animales. En caso de que hubiera dos animales a la misma altura, tendremos una segunda flecha que nos indica por dónde se empieza. Pues en este caso, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Como este animal no estaba, pues simplemente activaremos a este caballo. Nos fijaremos la flecha que hay en su propia loseta. Los animales amarillos, caballo y reno se moverán dos en esa dirección y los azules se moverán solo una. Así que en este caso se moverá, saldrá por este lado, una y dos. Y esta será su nueva posición. Una vez que se ha realizado la migración de los animales, pasaremos a la fase 5, que es el final de la ronda. Haremos los siguientes pasos uno a uno y además tenemos un resumen de esto en la hoja de ayuda para que no nos saltemos nada. Lo primero que haremos será alimentar a la tribu. Tantas personas tengamos, salvo los recién nacidos, necesitarán uno de alimento para comer. Las carnes alimentan a dos personas y las manzanas a uno, teniendo en cuenta que no se otorga cambio. Es decir, si solo tuviera carnes y yo tuviera una población impar, no nos devolverían una manzana. Simplemente tendré que gastar una carne sin su uso. Así que 2, 4 y 1, 5. Cada miembro de la tribu que no pueda alimentarse va a recibir una ficha de escasez que vamos a ir acumulando en esta zona de aquí. Una vez que hemos alimentado la tribu, la comida se mueve un hueco a la derecha. Toda la comida que salga de nuestro tablero simplemente la hemos perdido porque se ha puesto pocha y no se puede comer. Y el resto pasará toda en conjunto al siguiente cuenco de la derecha. Y ahora moveremos a los recién nacidos a las chozas correspondientes. Vuelvo a repetir, tenemos que tener hueco para ellos o lo tendremos que eliminar. Así que en este caso las chozas simples tenían hueco para 3, las chozas prominentes tienen hueco para 1. Lo siguiente que haremos será mirar los logros, a ver si alguno de los jugadores ha completado alguno de ellos. Si alguno de los jugadores lo ha conseguido, colocará su cubito en la primera posición. Si varios jugadores lo consiguen en la misma ronda, comparten la primera posición. Y si algún jugador lo consigue en una ronda posterior, se colocará en la zona inferior. Lo siguiente que haremos será avanzar el anillo de ronda. Lo siguiente será añadir figuras de animal correspondiente a la estación en la que estemos. En este caso será el invierno, por tanto veremos cuántas losetas hay de invierno boca arriba en el tablero y en este caso añadiríamos uno de los búfalos en esta zona de aquí. Como quinto paso será revelar una nueva loseta de fresco que irá junto con la ronda correspondiente en la que esté. Como sexto paso repondremos la zona de artesanía si nos hemos llevado alguna de las losetas. Y como séptimo paso, en orden de jugador inicial, y en este caso recordaros que esto ha podido cambiar de manos por la acción del chamán, vamos a poder mover hasta dos losetas, en este caso da igual la capacidad de movimiento que tengamos, nuestro asentamiento. Así que podríamos dejarlo donde está, este pasito es opcional, o moverlo hasta dos losetas en la dirección que queramos. Y por último pasaremos el token de jugador inicial en caso de que no se haya conseguido mediante el chamán. Así que el jugador que tenga el token de jugador inicial, si no lo ha ganado por acción de chamán, lo pasará al jugador de su izquierda. Y comenzaremos una nueva arma. Así que jugaremos de esta forma, ronda a ronda, para todos los jugadores hasta que lleguemos al final de la partida. El final de la partida llegará cuando el marcador alcance la octava ronda y terminemos las cinco fases de la misma. Cogeremos nuestro cuadernito de puntuación e iremos viendo paso a paso todas las puntuaciones que podemos conseguir. Lo primero que haremos será contar el número de miembros que tenemos en nuestra tribu. Un punto por cada uno de ellos. Después ganaremos tres puntos por cada choza prominente y uno por cada choza sencilla. Así que por aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Después veremos los puntos que nos otorgan las losetas de artesanía. Así que en este caso tendremos otros seis puntos. Después los puntos de cada megalito que tengamos. Seis, ocho o diez puntos, dependiendo de cómo hayamos construido. También ganaremos puntos dependiendo de los cubos que haya en las fichas o en las losetas de logro. En este caso tendremos cinco y tres, ocho y cinco, trece. Lo apuntaremos. Después ganaremos puntos por cada animal que hayamos pintado. Puntos simples, es decir, en este caso serán dos. Si tenemos dos cubitos en el mismo multiplicaremos otros dos, uno y otros dos y lo apuntaremos. Y después veremos las mayorías por líneas. El primero en cada una de las líneas se llevará cuatro puntos y el segundo se llevarán dos. Así que en este caso el rosa tiene dos, el rojo tiene uno, pues nos llevaremos dos puntos. En este caso el rojo tiene dos, nos llevaremos cuatro puntos y en este caso el rojo tiene dos. También nos llevaremos otros cuatro puntos. Y por último cogeremos todas las losetas de escasez, miraremos los puntos que nos van a quitar y lo restaremos a nuestra puntuación. Y el jugador que más puntos tenga habrá ganado la partida. Pues este ha sido Dogerland. Ya os he dicho al inicio un juego que teníamos muchas ganas de tener, de jugar, porque tenía una pintaza increíble y no es sorpresa para nadie. Lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura. Se lleva nuestro sello de Juegazo 2 porque tiene una gestión muy muy chula y bastante estratégica de cómo gestionarse. No se modifica demasiado lo que es el propio juego, como pasa con otros juegos cuando lo adaptas a dos jugadores. Simplemente pues el número de losetas, el tamaño del terreno, obviamente. Y este agotamiento de los materiales que es bastante estricto a dos jugadores puesto que una vez que se utiliza la loseta se va a agotar. Es decir, es posible que no tengas algún tipo de material en depende qué momento de la partida. Además puedes intentar quitar un poco los materiales a otro jugador, colocarte en losetas un poco estratégicas para complicarse un poquito la partida, pero tiene un funcionamiento muy muy chulo. Además ya a cualquier número de jugadores tiene este modo un poquito más rápido que tiene una pequeña ayuda de inicio donde en lugar de 8 rondas vamos a hacer 6 rondas y vamos a tener un pequeño avance. Comenzamos con una habilidad, comenzamos con unos materiales extras y un poquito más de expansión de terreno. Por tanto hacemos solo 6 rondas con un poquito más de avance. Te saltas un par de rondas un poquito más lentas. Te sirve sobre todo una partida primero o cuando tienes menos tiempo, segundo cuando estás enseñando el juego o tercero cuando no sabes jugar y es tu primera partida. Así que se puede recomendar esta primera partida en modo un poco más rápido porque funciona bastante bastante guay. Lo hemos probado a 2, lo hemos probado a 4, se lleva este sello de jugazo 2 y os recomiendo que vengáis a nuestro directo de mis juegos del mes donde tanto Napier como yo hablaremos un poquito más largo y tendido de nuestra opinión acerca de este juego. Lo pudimos probar a 4 con lo cual ya también tenemos un poquito la comparativa de sensaciones entre 2 y 4 jugadores y aquí tenemos pues nuestra reseña a 2 jugadores. Así que nada más dejadnos en comentarios qué os parece a vosotros si lo habéis podido probar en alguno de los eventos. Sabemos que muchos de vosotros ya lo habíais podido probar en algún sitio, nos habéis dejado comentarios, le tenéis muchas ganas este juego. Así que decidnos qué os parece y cuánto va a tardar en llegar a vuestra ludoteca. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias!